De cada niño de estos que hay un mundo distinto dentro de sus cabecitas, nos traen experiencia, nos traen enseñanza. Sí, obviamente ojalá nosotros hubiéramos tenido cuando niño la experiencia y la posibilidad y la oportunidad de poder haber compartido así. Pero bueno, de eso se trata, ¿no? En que cada momento que pasa vamos evolucionando. El fútbol es colombiano, gracias a Herbalife obviamente por todos estos aportes. Para que todos estos niños tengan la oportunidad que quizá nosotros no tuvimos en nuestra infancia. Y obviamente pues todo este tipo de clínicas y de experiencias con ellos sea lo más provechoso. Estamos muy contentos y muy orgullosos de poder haber logrado lo que hemos logrado hasta ahora, pero no es suficiente. Sabemos que necesitamos un punto más, pero no podemos ir a buscar un punto. Tenemos que ir a buscar los tres puntos solamente por lo que significa ya clasificarnos al Mundial, sino también porque todo Colombia está esperando una alegría. Creo que enfrentamos al mejor equipo de la actualidad, porque Chile creo que en la actualidad está jugando el mejor fútbol y es el que más alza ha tenido, porque el mejor momento está pasando. Así que bueno, va a ser duro como todo, pero estamos preparados para eso. Todos los colombianos estamos sumamente contentos, hay gran expectativa, pero todo el folclorismo, toda la dicha, la fiesta, la alegría, es lo que tenemos que dejar a toda la afición, al pueblo, al país. Nosotros con los pies en la tierra, muy concentrados, muy metidos en lo que tiene que ser este partido, porque sabemos que es de suma importancia y que va a ser sumamente. Todos los jugadores están en Europa, tanto los colombianos como los chilenos llegan en un muy buen ritmo. La selección tiene los mejores jugadores de cada país y por ello están en los mejores equipos del mundo. Están actuando en Champions League, en Europa League, en sus colombianos locales, así que ambas selecciones llegan muy bien. No, es que partidos definitivos son todos, desde el primero hasta el último. Aunque la eliminatoria hay que saber jugarla, hay que aprender a saber jugarla, aprender a manejar la presión, la ansiedad. Esta selección desde hace muchísimo tiempo viene jugando con margen de error cero y ha logrado sobreponerse ante eso. Imagínense que desde el partido con Uruguay en Barranquilla el margen de error era casi mínimo y la selección se ha sobrepuesto ante todo esto. Y ya la gran mayoría de los muchachos saben lo que es jugar en el eliminatorio. Entonces sabemos realmente de la responsabilidad, de la seriedad, del profesionalismo con lo que tenemos que asumir este partido. Y a la vez de la dificultad del mismo. Pero también tenemos que confiar en las condiciones y creo que todos los muchachos en el gran ritmo en el gran momento. Creo que la humildad, la experiencia, la tranquilidad, realmente que tenemos un maestro en la cabeza que la sabe orientar y la sabe llevar bien.